Es muy feo ver cristianos que se dicen cristianos, pero que realmente no son ni sal ni luz, no son de influencia positiva. Ahí dice Marcos, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonás? Es la palabra insípida, ¿no? Falto de sabor, falto de viveza, de gracia o de interés, soso, insulso, desabrido, inexpresivo, insustancial, simple. Como que decís que tenés el ADN cristiano, pero algo pasó en la genética. Y vos me enseñaste a tener siempre esa blanda respuesta que quita la ira, a siempre considerar a la otra persona antes de pensar en mí. Me enseñó a erradicar el sí, pero como que daba la razón, pero ahí venía mi refutación, ¿no? Has sembrado en mi vida semillas de templanza, de mansedumbre, y realmente estoy agradecido al Señor. Gracias, ¿se lloró? No era la intención. Pero creo que Dios nos llama a ser esa clase de cristianos, que en los momentos de dificultad, de adversidad, uno puede emanar sabor grato a Cristo en todo lo que hace. Y creo que uno está en este programa justamente para llevar a ese camino superior que debemos vivir, reconociendo. Creo que soy el primero en tener que reconocer que no he vivido todo el tiempo. De hecho, todos los días uno tiene que llevar a ese viejo hombre y crucificarlo en la cruz y decirle al Señor, dame tu misericordia nueva mañana de vuelta, cubrime con tu misericordia, dame otra oportunidad. Y el Señor cuando ve nuestra honestidad, porque hay algunos que se arrepienten antes de que se ponga el sol, pero a la mañana siguiente siguen igual. Uno al acercarse así al Señor, el Señor siempre está presto a darnos esa nueva oportunidad. Amén. Es que tenemos que reconocer que necesitamos de su ayuda cada día. Y es que es solo por su gracia que podemos avanzar y crecer y dejar cosas. Y como dice en la palabra el apóstol Pablo, sacarnos esto, despojarnos de esto vestimenta y vestirnos de lo nuevo, de lo que Dios tiene para nosotros. Y con su ayuda, vamos, vamos, avanzamos, crecemos. Lo importante es no quedarse, ¿no? Lo importante es levantarse y seguir. Yo veía acá en este texto, Alejandra, que dice, tengan sal en ustedes mismos, ¿cómo demuestro que tengo sal? Dice, y vivan en paz. Como que el vivir en paz, el tener esa humildad de reconocer el error, de reconocer la falta, de poner paños fríos, de como me enseñás esa palabra, ¿qué te reís? Esa palabra blanda que quita la ira, hace que seamos embajadores de paz. Entonces, vos que me enseñaste tanto, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que, uy, hay tantas maneras de decirlo, ¿no? Que se salió del estribo, que tiene el fusil corto, que se le espierta el indio, tiene un cortocircuito, hay mil maneras de expresar ese carácter volátil. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué me dirías? No, ya que me estás hablando de toda la influencia y eso, algo que admiro con respecto a esto en vos es esa capacidad de recapacitar, cambiar. No es cierto, no tenés problema en pedir disculpas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Quizás de mi lado, a mí me cuesta más, el día de honestidad, hay que ser honestos. No es cierto, el soltar, el perdonar, eso es lo que admiro de vos. Y yo creo que acercarnos al Señor, estar en comunión con Él, es lo que nos permite producir esos cambios. ¿Cuántas veces, abriendo el corazón, orando delante del Señor y, no, Señor, no quiero perdonar, no quiero soltar, déjame seguir enojada un poquito más, ¿no? No quiero empacar. No quiero orar para que me convenzas de que tengo que perdonar. Pero ahí está el Señor. Y lo maravilloso es que Él nos lleva a estos cambios, a esta transformación desde nuestro interior, porque es lo mejor para nosotros, para vivir en esa libertad, para vivir en la bendición de no cargarse el alma, el corazón con todas estas cosas. Por eso es que mi consejo siempre, ir al Señor, estar en la presencia del Señor, porque Él es el que trae la convicción, es el que nos guía a ese arrepentimiento, es el que sana, es el que nos acomoda aún las ideas, la manera de pensar. ¿No es cierto? Porque muchas veces uno viene con sus ideas, con sus pensamientos, con sus argumentos, que para cada uno de nosotros son válidos. Pero, Señor, vos no sabés, Señor, vos no entendés. Y el Señor nos dice, sí, te entiendo, pero hay un camino superior, hay un camino que es más elevado. Y es el que te invito a que subas, el que te invito a que tomes. Y el amor del Señor siempre es maravilloso, me sorprende.